El futbolista Luis Suárez, leyenda de la selección de Uruguay, anunció el lunes que jugará su último partido con la Celeste el viernes ante Paraguay en Montevideo. El pistolero de 37 años, considerado uno de los mejores atacantes del siglo XXI, se emocionó hasta las lágrimas al revelar en una conferencia televisada el fin de su carrera con el combinado Charrúa, al que llegó hace más de 17 años. Suárez se quebró varias veces al confirmar su retiro que, según dijo, venía analizando desde hace un tiempo hasta concluir que este es el momento indicado. El atacante ingresó a la selección de Uruguay en la era del director técnico Oscar Washington Tavares y se convirtió junto a Diego Forlán y Edinson Cavani en uno de los íconos de la generación dorada que devolvió Uruguay a la élite del fútbol mundial. Con la Celeste, Suárez lleva disputados 142 partidos y marcó 69 goles, un récord en la historia de la selección bicampeona del mundo. Durante ese tiempo jugó cuatro mundiales y cinco Copas América, coronándose campeón de este torneo en Argentina 2011. Nacido el 24 de enero de 1987 en Salto, a unos 500 kilómetros al noroeste de Montevideo, Suárez inició su carrera en el Nacional de Montevideo y brilló a nivel internacional en clubes como Ajax de Ámsterdam, Liverpool y Barcelona. El delantero milita actualmente en el Inter Miami de la MLS, donde juega junto a su amigo el astro argentino Lionel Messi.